Que como, que que, que como, que que, se va a liar, se la va a llevar, se va a liar, se la va a llevar, se va a liar. Voy a ir, se va a ly, se va a querer, va a acceleración. Tome, te agocho. ¡Tome, te agocho! Pero, ¡stato,例 ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.